Hola a todos y todas, hoy os traigo una especie de conjunto de películas de terror ya que estamos en la época en la que estamos os voy a decir de las que tengo en DVD y os voy a ir diciendo un poquito de ellas y bueno, vamos con el vídeo la primera que os quiero enseñar es esta es esto, sentido de Bruce Willis como veis tengo edición coleccionista que trae tres DVDs y además nos trae aquí varias cositas es una película que me ha encantado desde la primera vez que la vi yo la fui a ver en el cine, me encantó y luego cuando supe pequeñas pistas al final de la película la he vuelto a ver un montón de veces recordando todas estas pintas todas estas pistas, perdón, y me ha encantado otra película de terror miedo es esta de Frankenstein de Mariselle la que está hecha por Robert De Niro me encanta además también tengo el libro es una película bastante fuerte no la recomiendo para gente sensible ya que hay bastantes escenas de terror bastantes escenas que pueden herir la sensibilidad y es una película que recomiendo totalmente de miedo otra más es el orfanato fue la primera de las españolas que a mí me empezó a gustar está protagonizada por Belén Rueda como veis ahí es la película más taquilla de 2007 me gustó todo el intríncules realmente piensas que es que realmente está pasando algo que su hijo ha sido secuestrado por los niños del orfanato y es muy recomendada también luego otra que son un conjunto de varias películas me falta una que me quiero comprar son las de los Warren tengo la de Annabelle tengo Expediente Warren de Conjuring y me falta Expediente Warren el caso Enfield son varios casos investigados por la pareja de Expediente Warren me encantan tienen varios casos de terror misterio fenómenos paranormales ideales para esta época y luego también tenemos una colección de cuatro que son las de Paranormal Activity tenemos aquí la uno tenemos la dos tenemos la tres y los señalados que sería la cuarta parte que aún no la he visto que la tengo buenas de ver son de efectos paranormales en casa más que de terror son de sustos en sí son de cosas de objetos que se mueven en casa y también muy recomendable para esta época y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me a gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí